Hola que tal familia como se encuentran notición de último momento bueno fue hace dos días chicos y es que Paramount ha lanzado la serie animada de Ark y si gente la verdad que me encuentro bastante emocionado y es que es sumamente bonita bueno después de esa frase inspirada desde lo más profundo de mi corazón chicos les estoy mostrando un avance o el trailer como tal chicos de igual forma se lo voy a dejar este video que están viendo aquí en pantalla en la descripción obviamente con los créditos ya que este fragmento de video no es mío y por qué menciono todo esto porque posiblemente y hasta me puedan bajar el video ya que quizá YouTube lo tome como copyright la verdad que no sé si estos videos tengan copyright pero igual se los muestro obviamente con sus respectivos videos perdón créditos en la descripción hey pero antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdes de ninguno de mis videos y obviamente el botón de suscribirse lo voy a dejar en pantalla chicos y esto para evitar el copyright que no vaya a ser y es que últimamente YouTube está súper sensible pero vamos directo a la noticia y es que hace dos años Paramount sorprendió al anunciar el desarrollo de una adaptación de un juego que ha sido muy popular y estamos hablando obviamente del juego en mención The Ark así es la serie animada pero obviamente pues no nos quedamos solamente hasta aquí y es que ya se ha estrenado hace pocos días y muchos van a decir Alex donde la puedo ver bueno para los distraídos he dicho que en Paramount ya está pero aquí tengo la mala noticia y es que solamente está disponible en una región y cuál es obviamente en la de Estados Unidos no la vamos a encontrar en Natam ni en España al parecer y por lo que estuve buscando si se actualizó la información de que ya está disponible en Latinoamérica pues bueno chicos perdonen por todo eso y es que lo menciono porque nos falta la personita que vea este video 10 meses después y diga que ya está en todas las regiones del mundo de una vez lo recalco chicos al momento de hacer este video y grabarlo en la región donde está disponible solamente en Estados Unidos así que si no les aparece en su plataforma de Paramount es porque obviamente no están ahí en Estados Unidos chicos es más que lógico ¿no? pero cada quien va a tener sus métodos para poderla ver no quiero mencionar ningún tipo de método porque no voy a hacer que YouTube me lo tome como que estoy promoviendo la piratería o algo así cuando yo estoy totalmente en contra guiño guiño y aquí es cuando viene otra pregunta bueno Alex pero ¿cuándo va a salir para las demás regiones? que ya la quiero ver pues chicos obviamente va a salir dentro de un mes de hecho se estima que salga para el 17 de abril así que tampoco es que falte mucho igual podemos esperar hey hay que tomarlo bien que si tenemos que son 6 meses un año esperando el nuevo ArtMobile ni modo que no esperemos 30 o 25 días a que salga la serie animada en nuestra región y les paso rápidamente un poco de contexto para que esperen más con ansia la serie y es que bueno como tal la serie se inspira en las historias de Elena Walker que es una paleontóloga del siglo XXI que se encuentra resucitada en una isla primitiva habitada por bestias prehistóricas ya saben ¿no? la típica historia acompañada de un elenco inigualable de grandes voces estoy hablando de los doblajes en estas voces como el Bean Diesel chicos así es el mismísimo de rápido y furioso de hecho la historia obviamente se adentra en la lucha por la supervivencia de Elena junto a sus nuevos aliados a lo largo del tiempo mientras intentan descifrar la naturaleza del nuevo mundo es decir del Arca y muchos quizás estén preocupados por si la historia es fiel a la historia original del Ark al parecer sí y es que como productor ejecutivo se encuentra el productor Giz Ratzak que es de estudios Wilkar entonces la narrativa podría apegarse muchísimo al videojuego original es decir a su historia y como tal chicos este ha sido el video de hoy un video algo corto para los días que he estado ausente pero bueno gente no hay nada nuevo como tal que estar subiendo a la plataforma roja chicos y eso me deja bastante sin ideas pero como tal esto es simplemente Ark no olviden suscribirse chicos y recordar que ya pasamos de las 4200 personitas en este canal lo cual me tiene bastante feliz y claro que los he extrañado e igual la desgracia que tengo es que no tengo el teléfono con el que grababa los gameplays de Ark por lo cual todas las series que tenían se han pausado así como las ideas que tenía para subir guías y guías de Tameo igual las he pausado chicos lamentablemente pues perder mi teléfono me llevó y me orilló más que nada a esta situación en la cual pues me encuentro básicamente de manos cruzadas pero como tal chicos esto ha sido la información de hoy solamente tengo que esperar aproximadamente hasta el 17 de abril que se estrenen las diferentes regiones de América y posiblemente en diferentes partes del mundo como lo es España, Europa, Asia y posiblemente África la verdad que desconozco hasta esa región del mundo yo soy Zona Play nos vemos en otro video y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!